...Morales que también suma para este debate y lo traemos a la mesa, mirá. Creo que tienen ambos que dejar espacio para la renovación y sus fuerzas políticas porque no le ha hecho bien al país la grieta. Creo que tenemos que tomar un sendero de diálogo y construcción de soluciones y políticas para la gente. La grieta nos termina enredando en la pelea permanente y nos deja de la agenda de la gente. ¿Qué rol ubica Gerardo Morales en esa interna? Yo me pregunto, ¿qué es la grieta para cada uno, digamos? A ver, vamos a empezar, ¿no? Yo lo he visto a Rodríguez Larreta, por ejemplo, decir hay que terminar con la grieta. Claro, está mirando las encuestas, la gente dice, che, basta de pelearse, basta de la grieta, qué sé yo. Entonces dice, bueno, hay que hacer un acuerdo amplio. Bueno, ¿está el kirchnerismo dentro del acuerdo? No, el kirchnerismo no está dentro del acuerdo. Bueno, entonces la grieta continúa porque si el kirchnerismo no es pasible de un acuerdo, el 20, 25% de núcleo duro del kirchnerismo no quiere ningún acuerdo. Y no lo quiere, no está en la esencia de llevar un acuerdo con la partidocracia, si paya y antipatriota, que cree que es el resto del espectro político. Bueno, entonces no hay forma de evitar. La grieta va a continuar, en tanto continúa su creadora, que es Cristina Kirchner, que es la creadora junto a Néstor Kirchner y a la Cámpora, de esta grieta que hay en la Argentina. Lo que están, me parece, diciendo Larreta y Morales son cosas para la gilada, digamos. Leen las encuestas, dicen, la gente está cansada de la grieta, vamos a decir que vamos a terminar con la grieta. No, mientras haya un acuerdo, no haya un acuerdo posible con el kirchnerismo, y no lo hay porque el kirchnerismo no lo va a querer ni hoy ni dentro de 10 años, esta es la verdad, porque no está en su esencia. Bueno, lo que hay es expandir un acuerdo posible con otros sectores del peronismo, que eso puede ocurrir, porque hay otros sectores que van a decir, bueno, basta de esto, vamos a hacer una especie de acuerdo de... Bueno, ahí me parece que... Ahora, la idea, esta idea cómoda de la grieta tiene la culpa de esto, me hace acordar... Además, es unificadora, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, hay dos demonios. Está el demonio del kirchnerismo y el demonio del antikirchnerismo. Y nosotros, los buenos, estamos en el medio tratando de... Estamos en el medio, o como algunos periodistas dicen, estamos por encima, ¿no? De las luchas humanas. Bueno, es una tontería, digamos, decir, igualar las cosas es como igualar, que lo hizo Bergoglio, hizo exactamente lo mismo, ¿no? Igualar a un país invadido con un país invasor. No, no se pueden igualar las situaciones. El creador de la grieta es el kirchnerismo. Tiene libros de teoría sobre cómo hay que dividir a la sociedad en dos partes, cómo hay que definir qué es el pueblo y qué no es el pueblo. Cómo hay que definir que de un lado están los buenos y del otro lado los malos. Es decir, todo esto es una teoría y una praxis llevada a cabo que no es una estrategia. Es el disco rígido del kirchnerismo. El disco rígido, a ver si terminamos de entender esto. Porque si no, no... Es el disco... Dividir a la sociedad en dos partes es el disco rígido. No es una estrategia coyuntural del kirchnerismo. Bueno, entonces, ahí está el asunto. Lo ha hecho desde el Estado. Lo ha institucionalizado de muy diversas maneras. Y la reacción que ha habido a ese... Porque además todo esto fue para crear un régimen de partido único. Que esto es lo que aspira el kirchnerismo. No aspira a nadie más a tener un régimen único, de partido único en la Argentina. No es que el radicalismo quería ser un partido único. O que el peronismo no kirchnerista quería ser un partido único. No, el kirchnerismo quiere un régimen de partido único, como tiene en Santa Cruz, que parezca por afuera una democracia, pero que por dentro no lo sea porque no tienen... Porque tienen el Estado, porque tienen la justicia, porque los opositores son meros Sparri, que pierden las pereas. Entonces, este es el modelo que quiso imponer el kirchnerismo. No lo logró porque son muy malos gestionando la economía. Porque te digo, José, cuál era el plan. Te recuerdo cuál era el plan de todo esto. El plan era, no, y el plan ahora, el plan hace dos años y medio era agarramos la economía, nosotros que sabemos tanto, Kicillof, Cristina, sabemos tanto de economía, lo arreglamos en dos patadas esto. Entonces, en dos años arrasamos en las urnas porque la economía va a estar próspera en la Argentina, y una vez que arrasamos en las urnas vamos contra los periodistas y contra los jueces. Contra la República. Nos quedamos con todo, hacemos una reforma constitucional, modificamos y nos quedamos para siempre. Este era el plan del kirchnerismo, pero expreso, escrito, dicho, no es que estoy suponiendo. Ese era el plan. El plan, el problema es que él le fue mal económicamente, entonces ahora estamos discutiendo otra cosa en la Argentina. Pero digo, cuando hablamos de grietas, estamos hablando de que en el centro del escenario hay alguien que piensa y actúa en estos términos. Comparar eso con el halcón más halcón del pro es injusto y es una ridiculez. Y es una estrategia para agarrar giles, para decirles mentiras y para hacer política ahí en el medio a ver si pueden agarrar algún voto. Entonces, digo, es una gran mentira. Cayó también parte del coloquio de ideas que el otro día, no, todos tenemos que ceder. ¿Qué es lo que hay que ceder? A ver, no entiendo bien qué es lo que hay que ceder. Otra vez con la idea de la grieta. ¿Qué es lo que hay que ceder para negociar con el kirchnerismo? Impunidad para las causas, división de poderes. ¿Qué es lo que hay que ceder? Pues son de ese origen las cosas para negociar con el kirchnerismo. Entonces, si Morales quiere negociar con el kirchnerismo, que Dios lo ayude, que Dios lo ayude. Que no cuente con los republicanos de a pie. A mí no me importan los partidos políticos, no me importa ni Macri, ni Rodríguez Larreta, ni el radicalismo, no me importa nada. Pero sí pertenezco a un cierto número de ciudadanos, no menor, dicho sea de paso, que queremos una república. Queremos una democracia republicana donde más o menos haya dos o tres partidos políticos que representen distintas cosas, que ellos sí negocien como se negocia en una democracia moderna. Y no... Una democracia moderna y con discusiones fuertes y con partidos que representen cosas diferentes. Pero que haya un acuerdo, un acuerdo, no se toca, no quiero voltear a la Corte Suprema, no quiero meter jueces de justicia legítima en toda la estructura del servicio de justicia, no quiero... bueno, hay un acuerdo base que no se toca. Ese acuerdo no es posible con el kirchnerismo puro y duro porque está en su esencia, lo que los cientistas políticos llaman una democracia hegemónica. Es decir, un partido domina todo y los otros los acompañan resignadamente. ¿Se subestima el poder de daño del kirchnerismo? ¿Vos crees que a veces cuando se nivela lo que termina ocurriendo es que se le da como un lugar menos dañino del que debería? Mira, si la directora de una escuela encuentra que un pibe, que es un matón, le pega todos los días a otro y ese otro se defiende un día pegándole un codazo y los lleva a la dirección a los dos y dice, ustedes son un desastre y los iguala, esa directora está fallando en su concepción, ¿sí o no? Está fallando. Bueno, eso es lo que hacen los que igualan todo. No, 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 no es todo igual, no es todo igual. Una cosa es un proyecto de convivencia entre argentinos y otra cosa es un proyecto de partido único que impone su verdad a los demás. Son dos cosas distintas. Vos podés ser más duro o más blando frente a ese proyecto de avance, pero de ninguna manera igual, y este es un problema de dos demonios. Hay dos demonios y después están todos los angelitos en el medio, que son los empresarios de Coloquio de Ideas, el señor Morales, el señor Larreta, que son todos angelitos que están por la concordia argentina. Argentina, ¿viste? Hablabas de Horacio Rodríguez Larreta que estuvo en el Coloquio de Ideas, veamos qué fue lo que dijo, mirá. Mirá, mi decisión no dependería de la de él, que yo decida o no ser candidato, y si decido ser candidato no va a depender de lo que decida Mauricio, ni ningún otro. Me parece sano que haya varias alternativas, varios candidatos, si fuera él, si fuera Gerardo Morales, Manes, quien sea, Vidal, Bullrich. O sea, tu decisión de ser candidato... No depende. ...con independencia de quienes sean los contrincantes. Exactamente. Incluido Macri. Exactamente. Mi decisión no depende de lo que haga Mauricio Macri con su candidatura, ni ningún otro. Hablabas de encuestas, y hablabas de una política que fue también un poco de Cambiemos, que era un asesor, y el asesor decía, vamos por acá, y van por acá, y otro miraba las encuestas y decía, si la encuesta dice, vamos por allá, hay que ir por allá. ¿Vos crees que ya no hay margen para ese tipo de política? Me parece que ese tipo es una gran tentación utilizar encuestas para todo y hablarle a las encuestas. Creo que se probó también que sin una épica republicana no se puede gobernar, ni llegar al poder ni gobernar. Se puede llegar al poder como se llegó por defecto de los demás. Pero se necesita una épica republicana, la épica de entusiasmarse con crear un país normal, y eso, y dar una batalla cultural respecto a esto. A mí me sorprende, por ejemplo, que los radicales no hayan dado desde el gobierno. Los radicales, por supuesto, en el gobierno de Cambiemos han tenido, han tenido una situación subalterna que me parece mal, me parece que el radicalismo y el pro, y la coalición cívica tienen que armar un reglamento interno, gobernar juntos de verdad, etcétera, digamos, pero los radicales podrían haber por lo menos defendido, desde el Estado, defendido algo que hicieron que fue espectacular, que fue el retorno de la democracia, ese juicio a las juntas, que ahora está en una película, la CONADEP, que recordemos, el juicio a las juntas con la CONADEP, no quisieron participar los peronistas, el peronismo quería una amnistía de los militares, y no participó de ese juicio, que fue un juicio absolutamente histórico, nuestro juicio de Neunenberg, que se hizo porque Alfonsín tenía valentía y decisión, y los radicales se dejan robar, se dejan robar la causa de los derechos humanos, como nada, realmente ahora a través de una película, que yo puedo estar en desacuerdo con algunas cosas que omite, 1985, pero ahí omite algunas cosas, por ejemplo esto, que el peronismo se negó todo el tiempo, a todo este proceso, porque ahí aparece el peronismo, como si el peronismo formara parte festiva de este juicio, no, no lo es, no lo fue, además de todas las cosas que mintieron, con respecto a los propios crímenes de lesa humanidad, que cometieron durante sus gobiernos, en el 74 y 75, eso aparte, no tiene por qué una película contar todo esto, por supuesto, pero... Pero te generó y te impactó que no estuviera. Me parece que exalta algo importante, que el radicalismo había olvidado, ¿cómo olvidar y dejarles los derechos humanos al kirchnerismo, sin dar una batalla cultural por recuperarlos? Cuando hizo algo importantísimo el radicalismo. Entonces me parece increíble que se haya esperado hasta que aparezca una película para rescatar esto, ¿no? Rescatar esto de qué, de una gran mentira, porque a ver, existe en la Argentina desde hace 20 años, una política de adoctrinamiento, donde el kirchnerismo cuenta en las escuelas, a través de los medios de comunicación propios, y a través de muchas otras acciones, cuenta que ellos son los campeones de los derechos humanos, que no hubo nadie antes que ellos, con respecto a los derechos humanos, que la izquierda peronista revolucionaria eran chicos democráticos, chicos democráticos, querían una democracia, que se ve perfectamente, es una mentira histórica flagrante, es decir, hay una serie de mentiras, pero realmente yo creo que el radicalismo, visto con perspectiva, tendría que haber, cuando llegó al gobierno, haber tratado de dar una batalla cultural. Digo esto como ejemplo, porque había que dar otras batallas culturales, y creo que Cambiemos no las dio. ¿Cómo cuáles? Y batallas culturales de cómo es la historia, de cómo se llegó a dónde se llegó, por qué se llegó, es decir, darle bolilla a la épica, a la historia, a la memoria, y eso estaba fuera del Excel, que era la herramienta, el Excel y Durán Barba, el Excel y gestionara. Claro, querían gobernar como tecnócratas, con un asesor, que les decía, más o menos que decían las encuestas, yo creo que hace falta mucho más, para gobernar, hay que persuadir, a un montón de gente en la Argentina, de que hay que hacer un país normal, y que es posible. ¿Por qué? Porque hay un proceso de colonización, José, muy profundo, que viene de hace mucho tiempo, que es sistemático en la Argentina, que viene de antes del quinerismo, dicho sea de paso, donde las cosas se hacen de una determinada manera, y se piensan, y no es solamente los dirigentes o los militantes, ya permeó en la sociedad abierta, en muchos ciudadanos, en muchos dirigentes que no se sienten ni siquiera peronistas, pero que piensan así. Voy a dar un ejemplo, la frase de cabecera de Cristina Kirchner, es el Estado conduce al capital. Esta frase, el Estado conduce al capital, nos trajo al precipicio este, justamente. Y nos llevó a donde estamos. Nos llevó a donde estamos, es el Estado presionando al capital para que haga lo que tiene que hacer. Yo creo que lo contrario, también es un error. El capital no puede conducir al Estado. Pero, Willy Brandt y la socialdemocracia europea llegaron a una buena conclusión, con la cual se prosperó en el mundo, que es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. ¿No? Un poco de las dos cosas. Bueno, pero aquí no gobierna ese concepto. Aquí gobierna la idea de que el Estado es el que le tiene que imponer al capital todo. Bueno, así no fue. Así no fue. Y esto no es que lo piense Cristina Kirchner. Esto lo piensan muchos empresarios que fueron el otro día al coloquio de idea. Esto lo piensan todos los sindicalistas. Esto lo piensan muchos periodistas. Y esto lo piensan muchas amas de casa y trabajadoras y hombres ciudadanos argentinos de todas las edades. Entonces hubo un proceso de colonización. No es que llegamos acá a este desastre porque se equivocó Kicillof o hubo un problema con Guzmán. No. Llegamos acá por un largo proceso de decadencia, de conceptos fundamentales que el peronismo logró instalar incluso fuera del peronismo. Qué lujo. Nos estamos dando. Miren este libro. Les quiero mostrar este libro. Tal vez lo leyeron en su primera versión. Me refiero a las mujeres más solas del mundo. A mí me tocó leer la primera versión. Ahora viene mejorado. ¿Por qué? Primero que salió en una pequeñísima edición de un amigo. Me pidió un amigo. Jorge Sigal, un gran editor. Y bueno, tuvo poca circulación. Ahora lo tomó Planeta. Y yo le agregué siete u ocho textos. Acá están todos esos experimentos que me gustan hacer en los diarios. Es decir, yo considero que soy un escritor de novelas y de libros. Pero también soy un escritor de diarios. Es decir, quiero, quise siempre llevar a los diarios. Acá está contado el crimen de Urquiza como si fuera una película. Está contada la batalla de Belgrano como si fuera una novela épica. Están contadas los vínculos de madres, de hijas, los amores como si fueran. Bueno, son distintos experimentos que he hecho a lo largo de esos últimos 20 años gracias a que la Nación me los permitió hacer. Esa es la verdad. Gracias a tener tu talento. Ustedes saben lo generoso que Jorge en privado y en público aporta ideas para el equipo. ¡Gracias!